SACA EL DIABLO A Orichas, a Raguayana y a los demás que no sé qué A los chicos solteros que hay aquí Hoy lo vamos a disfrutar al máximo así que no se pueden perder esta increíble noche Queremos saber una cosa, ¿por dónde saca el diablo usted? Yo por todos lados, de hoy lo voy a sacar más A ver muestre, muestre Los Minions de Saca el Diablo En este momento el diablo le está saliendo por una parte que no puedo especificar Estamos pasando por la zona romántica por decirlo de alguna manera Aquí tenemos unas hamacas, es como el bosque misterioso Una de las zonas como íntimas Para venir a disfrutar aquí en el Saca el Diablo Ya se están presentando las bandas en el escenario principal del festival Saca el Diablo La gente ya se ha aglomerado para esperar el show de Raguayana y de Orichas Nosotros vamos a intentar verlo porque se presenta bien tarde Va a estar presentándose a eso más o menos de las 22.50 horas Y Raguayana a eso de las 20 horas Nosotros seguimos buscando y conociendo los rincones del festival Saca el Diablo Que está realmente increíble Esta es una de las zonas donde hay unas pantallas LED con música también para disfrutar De un banco muy conocido, no podemos dar el nombre Pero está increíble el lugar Aquí la gente está como disfrutando de una música alternativa Y vemos como se están reuniendo Aquí están los cajeros por si se les olvido cargar su pulsera Aquí está la pulsera Esta pulsera ustedes la tienen que cargar para poder hacer las compras Cuando van a algún centro de atracción o a alguno de los lugares de comida Tenemos hamburguesas, donuts Simplemente tienen que pasar su pulsera y va a ser escaneada por los vendedores Y eso se les va a descontar y cobrar al final de la noche Esta es como la zona del food park Pero también vemos que hasta los baños están divididos Tenemos baños plus para la gente que tiene Compró la pulsera plus Y también están los baños para las personas que compraron la entrada general Pero por acá, por acá tenemos todo tipo de comidas Y un sector ahí como con asientos de paja Para la gente que quiere ir a sentarse en la paja Y comer todo lo que ustedes quieran Recuerden que las compras se hacen a través de la pulsera Y a través de una aplicación te descuentan lo que tú has cargado en ella Nosotros tenemos la pulsera plus Por lo que podemos entrar a la zona VIP Vamos a ver cómo está eso ¿Qué cosa? ¿Estás bien, Gaby? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Nos llamamos a la organización? Bueno, lo que pasa es que comió frijoles Comida mexicana, pan frita, hamburguesa Y ese es el resultado Acaba de tapar un baño Y quedó totalmente inhabilitado Bueno, señores, desde el escenario de Saca el Diablo Ya estamos llegando al final de esta transmisión Espero que hayamos podido recoger Todos los lugares más peculiares y más especiales de este festival En LUMBC Allá tenemos la insignia de Saca el Diablo Aún quedan algunos artistas que se presenten Pero nosotros ya nos estamos despidiendo Ya lo saben El DEPAR Siempre los eventos más importantes Soy Sebastián Alarcón Y nos vemos Chau, chau Chau Chau